Bruno Hernández Blanco, presente. Luego del tradicional pase de lista, inició la peregrinación que cada año los pineros realizan hasta el obelisco del mártir Bruno Hernández. Corría el 26 de julio de 1896, cuando un grupo de deportados y lugareños organizaron un plan de insurrección para tomar las armas en el cuartel y partir hacia Vuelta Abajo. Allí se unirían a las tropas de Antonio Maceo. El plan fracasó y muchos de los protagonistas fueron encarcelados y Bruno Hernández, un pinero participante en la acción, cae en los acontecimientos. Para recordar tal hecho, cada 26 de julio los pineros marchan hasta el obelisco que recuerda a Bruno Hernández Blanco, el primer mártir pinero. En el lugar, luego de colocar una ofrenda floral, el historiador de la ciudad, Roberto Unger, rememoró el acontecimiento y señaló que fue esta la más importante acción realizada por los pineros en pos de la independencia de la nación. La peregrinación al cementerio cada 26 de julio es una de esas tradiciones que debían permanecer porque no solo forma parte de nuestra memoria histórica, sino que también constituye un símbolo de identidad y sentido de pertenencia. No el Otaño y la Visión.